Vivo está Él, vivo está Él, resucitó por Él y vendrá. Vivo está Él, vivo está Él, resucitó por Él y está con nosotros. Demos gracias a Él, vivo está Él, vivo está Él, resucitó por Él y está con nosotros. Demos gracias a Él, vivo está Él, resucitó por Él y está con nosotros. Demos gracias a Él. Vivo está Él, vivo está Él, resucitó por Él y está con nosotros. Demos gloria a Él. Vivo está Él, vivo está Él, permanecemos en su amor. Demos gracias a Él, vivo está Él, vivo está Él. Anunciaremos que Rey y Señor, demos gloria a Él.